¡Suscríbete al canal! Ustedes han seguido mucho, muy de cerca, todo lo que fue la posición del ministro Ramírez, Rafael Ramírez, que cuando salió de PDVSA, sobre todo que él tenía una serie de road shows, como se llaman en inglés, que son presentaciones que se hacen internacionalmente. Tenía una serie de presentaciones en Londres, también en los Estados Unidos, donde él iba a proponer una serie de cambios en la política monetaria venezolana, eso fue hace cuatro años, algo así, que eran necesarios. El plan de los cinco ejes, lo llamaba él. Efectivamente, mira, Pedro, más allá de la valoración que uno pueda tener sobre Rafael Ramírez, sus responsabilidades en la gestión del chavismo, en la gestión petrolera, parte de la situación de PDVSA es su responsabilidad. También hay que decir que cuando Maduro le asigna el rol de vicepresidente de Economía, él fue, digamos, lo más cerca que ha estado el chavismo de un plan de estabilización y de ajuste, lo más cerca que ha estado. Yo debo decirlo, creo que es la primera vez que públicamente lo digo, nosotros fuimos invitados a conocer ese plan, presentaron los cinco ejes, y tenía elementos de muchísima coherencia en el frente fiscal, en el frente cambiario, principalmente. Había elementos claves de corrección del problema cambiario que tenía Venezuela, del problema fiscal, en el tema petrolero, también se consideraban reformas, pero el chavismo no lo compró. Y yo creo que en parte no lo compró porque el presidente Maduro vio en Ramírez un competidor. Es decir, yo creo que la intención de Ramírez, y esto es una valoración muy personal, era hacer ese plan, llevarlo a cabo, corregir los desequilibrios de la economía y después cobrar. Y después decir, bueno, yo arreglé este tema, yo resolví el problema económico, que por cierto no era tan grave como ahora, pues me toca a mí suceder. Y creo que eso no le gustó al presidente Maduro y a sus principales colaboradores, y además los grupos más radicales del chavismo también abortaron ese plan. Bueno, ya la historia es harta conocida. El deterioro se ha profundizado, Maduro se ha rodeado cada vez de asesores más radicales, no hay hoy una voz pragmática en el gobierno que permite una corrección de los desequilibrios, y los desequilibrios son peores. ¿Cómo adquirimos nosotros esa deuda? Porque me acuerdo que alguna de estas deudas se pagaba... Claro, los famosos Bolívar-Dólar. El Bolívar-Dólar, y se obtuvieron Bolívar-Dólar. Mira, eso tiene que ver con el tema del control de cambio, y el principal ideólogo de esto, Tobías Nóbregas, lo recordará mucha gente, ministro de Chávez. Tobías Nóbregas y su equipo, ahí estaba un economista muy destacado en temas de finanzas, Alejandro de Opaso, también con mucha opacidad y corrupción, pues idearon todo un esquema donde tú emitías deuda, que el principal atractivo era que esa deuda se podía pagar en Bolívar, aunque en título estaba denominado en dólares. Entonces, esa deuda se convertía en un vehículo para adquirir divisas. Mucha gente que hizo, compraba el título, no por el título en sí, Pedro, sino porque agarraba ese título, lo entregaba a bancos internacionales afuera, con un descuento que en ese momento era bastante bajo. Es más, algunos bonos se vendieron incluso a valor par, y recibían dólares. Entonces, te quedabas con los dólares, tú diste bolívares. Diste bolívares a descuento. Exactamente. A 70, 80 y recibías 100 dólares. Recibiste bolívares, recibías dólares, un tipo de cambio atractivo, pero el gobierno se quedaba con un pasivo en dólares, que fue creciendo. Entonces, bueno, esto empezó en el año 2003, 2004, cuando arrancó este control de cambio y siguió su curso hasta 2013, 2014, con variaciones. Tuvo variaciones, pero en esencia funcionaba así. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, Pedro, es el peor endeudamiento posible. Es un endeudamiento que principalmente se hizo para financiar salida de capital. Entonces, ¿qué quedó en el país? ¿Cuál es el saldo hoy? El saldo hoy es una gran cantidad de actores privados, que tienen mucha plata afuera, porque el sector privado venezolano tiene mucha plata afuera, gracias a todas estas colocaciones de deuda, y un Estado endeudado hasta los tuétanos, en default, con una aguda crisis de balanza de pago, que tiene obviamente expresión de crisis social y de deterioro de la calidad de vida de la gente. Eso es lo que tenemos hoy. Y hay que decirlo, ahí Rafael Ramírez fue responsable, porque mucho de ese endeudamiento se hizo a través de PDVSA. Recordemos aquella emisión gigante que coordinó Econimbes, que fue una de las más grandes para un mercado emergente de los famosos tres bonos de PDVSA, que fue una gran emisión. Entonces, PDVSA se endeudó a tasas gigantes, recibía a los bolívares, eso no se invirtió en procesos productivos profundos, y el país quedó endeudado, y privados con mucha plata. Claro, en parte eso es lo que ha permitido que mucho de ese sector privado hoy se mantenga en pie, porque ahora está teniendo que quemar y que utilizar esos dólares. Ahora, cuando tú te lanzas para una candidatura presidencial, por lo menos lo anuncias, tú debes creer que algunos seguidores tendrás, que tienes alguna popularidad. ¿Alguien lo ha medido? Porque todas las encuestas que he preguntado aquí en el canal no me lo han respondido. Yo tampoco he visto una encuesta, no tengo número para medir el arraigo de Rafael Ramírez. Lo que te quiero decir es que probablemente él sienta en su valoración que él hace, que Maduro traiciona el legado de Chávez, que él puede continuar ese legado, y además que en su momento propuso un plan para resolver los problemas. Me imagino que palabras más, palabras menos, eso es lo que él debe estar. Bueno, Gabriela Chávez, que estuvo compañera de las Naciones Unidas, ayer relanzó un Twitter, un avatar que se llama Chávez Candango. Sí, la cuenta del presidente Chávez. ¿Tendrá entonces ese apoyo de la hija del presidente? Mira, no se sabe, no se sabe. Al final tú ves que... ¿Tendrán dos candidaturas entonces el chavismo-madurismo? Mira, yo a lo mejor ahí soy muy pesimista, Pedro. Yo creo que al final Maduro va a lograr vencer cualquier escollo interno, cualquier elemento de disidencia. Va a ser el candidato. Tiene altas probabilidades de ganar. Insisto, si esas elecciones no son competitivas, sino que tienen elementos de fraude, obviamente que las va a ganar, pero el problema viene después. O mejor dicho, el problema no desaparece. Lo que estamos hablando aquí, el default, la hiperinflación, la crisis social, el aislamiento, más sanciones, eso no desaparece. Entonces Maduro tiene un gravísimo problema que probablemente le va a estallar incluso ganando esa elección. A menos que cambie algunas condiciones políticas, económicas. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Te quería preguntar también sobre la mesa de negociación, la mesa de diálogo. Sabía que no iba a dejar pasar eso. No, yo sé que te tardaste, te alargaste, pero no la voy a dejar pasar. Yo te doy mi felicitación, dar un pie adelante para ayudar al país en cualquier cosa. Gracias, Pedro. Es necesario, a pesar de muchos guerreros del Twitter que dicen cualquier cantidad de cosas. Nunca antes había recibido tantos insultos en mi vida. Y no se ponen en los pies los demás y lo que está en negociación, que es el país, es tu bienestar, la persona, la señora, el señor que nos está viendo, los camarógrafos, todo el mundo, todos dependemos de eso. Y concertar una salida institucional a este problema, que es lo que buscamos todos. Lamentablemente, bueno, en este momento vuelven a llamar al diálogo. Tú has sido asesor, y muy importante, porque la parte económica y financiera es un poco más objetiva, vamos a decirlo así, porque la política siempre es subjetiva, puede pasar esto. En teoría, es una cosa más subjetiva, pero la parte económica no. Sí, los números y la realidad están allí. Cuéntame un poco cuál fue tu asesoría, cuál sería tu asesoría. ¿Se van a volver a sentar en la mesa? Mira, bueno, ahí fuimos un grupo de venezolanos, un poco para dar apoyo a los negociadores en lo que necesitaran, darle soporte técnico a esta negociación, que fue de muy buen nivel, había mucha cohesión interna. Creo que la oposición se mantuvo firme en lo que fue a buscar en República Dominicana, que son los cuatro puntos que de alguna manera son harto conocidos, el tema electoral, el respeto a la Asamblea Nacional, y sobre todo en elementos muy importantes, el tema de una solución a la problemática social, a la crisis humanitaria, y el tema de los presos políticos. La negociación, bueno, tuvo algunas fallas, en una instancia, a mi modo de ver, esto lo digo a título personal, muy informal, creo que hacía falta más formalización, pero se avanzaron en la discusión de los temas, se vieron en la cara, y sobre todo con la presencia de la comunidad internacional. Sin embargo, este anuncio de la Asamblea Nacional de convocar unas elecciones, en medio de esta negociación, donde se están discutiendo condiciones electorales, parecerá que es un serpaso a la mesa, y creo que la oposición, también esto lo digo a título personal, debe evaluar su participación allí, si efectivamente están dadas las condiciones para volverse a sentar, hay que evaluar el tema de la salida de México, que era un actor muy importante, y si tiene sentido entonces, volver a ir a Dominicana, después de este anuncio del presidente, porque efectivamente, eso enrareció ese ambiente de negociación, porque insisto, uno de los pilares fundamentales de esa negociación, era el tema electoral. ¿Por qué llaman entonces a esta mesa de diálogos, si dos de los facilitadores principales se retiran? Yo creo que es una declaración unilateral del presidente dominicano, uno la agradece, pero cuando él dice que efectivamente, nuevamente en este fin de semana, te puedes sentar en Santo Domingo, está diciendo un poco lo que él quisiera, hasta ahora la información que tenemos, es que efectivamente todavía estamos, la oposición está en un proceso de evaluación, no ha decidido si va a ir, creo que Luis Florido dio una declaración al presidente Danilo en este sentido, y bueno, tenemos que resolver el tema de los cancilleres, porque insisto, sin la comunidad internacional allí, pero no tiene mucho sentido hacer esa negociación. ¿Por eso lo hubieran hecho entonces aquí en Venezuela? No, no, eso es un factor clave, es más, yo creo que el gobierno en parte está sentado allí, por la presión de la comunidad internacional, por este aislamiento, que efectivamente le está haciendo costoso, entonces no tiene sentido, si no se resuelve ese tema, de la salida de México, si va a entrar otro país, o quién puede participar, efectivamente, creo que tiene que replantearse el tema de la negociación. Claro, una pregunta sobre el tema del CNE, tengo entendido que tenían algo adelantado, sobre nuevos rectores. Mira, Pedro, más allá de los puntos que no me corresponde a mí decirlo, el tema electoral, se estaba discutiendo a un nivel de detalle tal, que por eso iba tan lento, la gente siempre reclamaba, bueno, no hay ningún acuerdo, bueno, porque se estaba discutiendo con un grado de precisión, sobre todas las condiciones electorales, todos los puntos estaban sobre la mesa, la composición de los rectores, los puntos rojos, la campaña, el voto en el exterior, las inhabilitaciones, las inhabilitaciones a los partidos, todos esos temas estaban en discusión, y ahí, bueno, se daban diferentes puntos de vista, por eso vuelvo a insistir, el gobierno da este serpaso a la mesa, cuando justamente ese era el punto, que se estaba discutiendo, y que de alguna manera se estaba buscando. Mi opinión personal, es que el gobierno hizo su propia valoración, lo que fue lo que dijo, si damos condiciones, vamos a perder, y es preferible, seguir aislado internacionalmente, que perder el poder, esa es, yo creo, que fue la valoración que hizo el gobierno. Una última pregunta, y me paso un poquito de tiempo, ¿cuál es tu percepción entonces? ¿En las encuestas aparece Maduro como ganador? ¿Qué pasa si entra un avance a ver? No, mira, Pedro, yo te lo voy a decir, sin que me quede nada por dentro, como dice uno, en unas elecciones competitivas, Maduro pierde, ningún gobierno gana en hiperinflación, eso no es posible, ahora lo que pasa, aquí lo que está en discusión, es qué tipo de elecciones vamos a tener, ese es el tema, ahora, si no son elecciones competitivas, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero en unas elecciones donde la oposición tenga un mínimo de garantía, Maduro no gana, es altamente impopular, la crisis económica cada vez es más aguda, la crisis social, entonces, eso es un poco lo que está en juego. Sin embargo, ¿irías a votar? Mira, yo creo que vamos a esperar un poco el tema de lo que decía la oposición, pero yo siempre, yo creo en el voto, como digamos, expresión de descontento incluso, pero también creo que es importante el día después, o sea, la estrategia no solamente tiene que centrarse en la defensa de ese día, sino que pasa después y en función de los resultados, creo que la oposición necesita manejar escenario y tener obviamente estrategias definidas para cada uno de los escenarios. Pero un último comentario, generalmente cuando un presidente no tiene legitimidad, por lo menos de origen, ocurren muchas cosas en los países, sobre todo en países con crisis. No, yo creo que Venezuela va a entrar en un periodo de inestabilidad muy profunda, eso es totalmente, por eso yo te lo decía hace un rato, Maduro vamos a suponer que haga su elección fraudulenta, gana, se queda allí, pero los problemas están profundizándose, no desaparecen, más aislado, más sanciones, eso pone un cuadro bien complicado a su gestión para los próximos meses. Te voy a cambiar el título, me voy a poner economista, analista político, Adrúbal Oliveros. Bueno, tú me has forzado a hablar de... Pero bueno, si estás en las arenas de la lucha, ya te veremos en las alturas del poder. Adrúbal, un placer tenerte aquí siempre, gracias por estar con nosotros. Adrúbal Oliveros, ya regresamos con más para ustedes, con Toy Pencini. ¡Suscríbete al canal!